¡Vamos, mi gente! ¡Hoy Alejandro Muñoz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mucho cariño! ¡Vamos, feo! ¡Vamos, feo! ¡Vamos, feo! ¡Vamos, feo! ¡Vamos, feo! ¡Vamos, feo! Tienes figuras de un globo Yo te quiero, me acomodo en mi tierra y fuera de ella Y es que yo no sé dónde te esconden en este mundo historial Y es que yo no sé dónde te esconden en este mundo historial Oye Jonathan, mi primo, mi familia Estrella del universo Estrellita Dame razón de mi vida y yo Ven y llevas estos versos Ven y llevas estos versos Cuando la encuentres solita Y yo pensando en esa estrella Tienes figuras de un globo Yo siempre soy un guacho polo En mi tierra y fuera de ella Oye profesora, Mónica Y su familia Mucho cariño Y es que yo no sé dónde te esconden en este mundo historial Y es que yo no sé dónde te esconden en este mundo historial ¡Vámonos! ¡Vamos, peyón! ¡Demuestra tu casta, hijo! ¡Oye, mi hermano Darwin Luque! ¡Me saludas a Yesi Navarro! ¡Sabrosada, bello, sabrosada! ¡Oye, Delany! ¡Muchas gracias, muchas gracias!